Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a realizar las aperturas de los Player of the Week de la semana, los mejores jugadores de la semana Un saludo a toda la gente que está aquí en el chat, gracias por dejar su mensaje, gracias por el apoyo Déjame en los comentarios si lograste sacar a alguien interesante, de seguro Luis Díaz, Vinigol, por ahí Teo Hernández, Bastoni de los interesantes, todo Ok, déjame en los comentarios quiénes te salieron, vamos a ver, yo voy por algunos por ahí interesantes, Vinigol por cierto Y Luis Díaz, me interesa, gracias John Z, gracias va a salir tu super chat en el video hermano, gracias Y listo, vamos a ir, primero Player of the Week y en otro video las aperturas de los Iconi Moments Aquí estamos con los muchachos en Discord que van a hacer los lanzamientos para sacar a los mejores Se vienen las aperturas chicos, yo a Mario y el portero Se tiene que ir a Italia, ¿no? Se tiene que ir a Italia Venga, vamos, ahí está, Italia Ah, bueno, bueno, Locatelli, Locatelli, bien, buenísima, buenísima Bien ahí, bueno, estuvo bien Venga, siguiente, sin toqueteo porque Eduardo no cree en los trucos chicos, a veces, cuando le conviene Uy, Italia, Teo, Teo Nooo, Colabico Efeciña, esto es lo que pasa Por darle sin toqueteo Por darle sin toqueteo, a ver Venga, 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 vamos Venga, no, otra vez, no, no Ah, bueno, 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 bien ahí, eh Son de los mejorcitos Bastoni, bien, y Locatelli Bien ahí, 100% de familiaridad Bueno, pues ahí está chicos Eduardo, pues ya tiene a los mejores A los mejores Chicos, seguimos con las aperturas de ChrisGamer ChrisGamer tiene canal, te lo voy a dejar en una pestañita o en la descripción del video Para que vayas a suscribirte, ayúdalo a llegar a los mil Creo que ahorita tiene más de 700 seguidores Espero pronto llegar a los mil Y hace directos, pues, muy seguido, casi todos los días, eh Venga Chris, mucha suerte hermano, dale, dale, dale Venga, a ver Vamos, ahí va Italia, Italia otra vez Ay, están regalando, están regalando a Locatelli chicos Están regalando a Locatelli Bueno, bueno Venga, venga, silencio chicos Vamos a ver, vamos a ver Ahí está, toqueteo, ahí están los toqueteos Vayan, vayan viendo chicos, ¿no? Los toqueteos de Chris Bien, Locatelli, les digo, les va a salir a muchos Venga, se viene Y ahí nos vamos a Uy, Francia ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, el portero Benítez Efesinha Venga, el último tiro Vamos Vinigot Ah, no, quiere a Luis Quiere a Luis Ay, bueno Bastoni No está mal Otra vez chicos Otra vez Locatelli, Bastoni A ver, gracias a esas 1045 personas chicos Gracias, gracias, gracias a todos por el apoyo Gracias, les gusta ver sangre Yo sé que por eso están aquí Pero no olviden suscribirse Dejar su like Y activar las notificaciones Porque, chicos Se viene lo bueno, eh Venga Leo Vamos a hacer las aperturas de Leo Con los Player of the Week Hasta ahorita no ha salido Eh, Díaz Ni Vinicius Vamos a ver si sale A ver si tiene tanta suerte Venga Teo Hernández Bien Luis Díaz Vamos Se vienen chicos Los Fake Shot Los Vaquitrucos Y A ver Venga Mucha suerte Tocayo Uy Que no sea el portero Que no sea el portero Ay Que asco ese portero Ese portero Ojalá que no me salga Por favor Con a mí no me lo des Con Luis Díaz Se tiene que ir a A Portugal, ¿no? Venga Vamos Y yo Mario También está en Portugal No No me digas eso A ver Vamos Uy Se traba un poquito Italia Italia Di Lorenzo Ahí está El que tú querías, ¿no? Si es que no Si Si Di Lorenzo Del Napoli Bien ahí Bien ahí Bueno Ahí está chicos Di Lorenzo Vamos a darle Lástima F por Eduardo Que no le salió Venga Vamos Recuerden que Luis Díaz Tiene hace la manga Y es Muy comparable A Vinicius Pero este es un poco Más defensivo, ¿no? Que Vinny Vinny es más ataque Díaz es en ataque Pero te ayuda más En defensa también En mi caso Si me sale Lo utilizaría interior Pero pues a ver Vamos a darle chicos Venga Leo Vamos Mucha suerte Y se va a Italia otra vez A que es Locatelli No El tronquiño este ¿Quién es este? El proteger el balón Es el Es el delantero Sí Sí Escamaca Escamaca Bueno Vamos a darle Vale Sí Venga Vamos a hacer toqueteo ¿Quién quiere el día y tostado? ¿A quién? Venga Uno con hace la manga Se viene Nos vamos a Italia Locatelli o Bastoni ¿No? Ay Bien Bien Sí El media punta Jugador de huecos Sí Jugador de huecos Con hace la manga Sí 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 Bien Para el segundo tiempo Buenís Buenísima Pesina Bien ahí Bien ahí Venga Vamos a darle 1-1-2 Izquierda-derecha En los Iconi Dice Ahorita vamos a ver con los Iconi Ahorita va a ir por Campbell Venga Vamos La que sigue A ver Ya no me falta Esmaca Que es el único que quiero Uy Es Luis Díaz Luis Díaz No No El otro tronco Bueno Bueno Ese Joao Mario Casi la manga como delantero Sí Bueno Efeciña De puro coraje La hueste Uy ojito eh Bueno Se fue Se fue Uy 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 hermano Es que Tú tienes que tirar fuera Porque si no No te sale Venga venga Vamos a darle Fake shot Fake shot Y nos vamos A España Vinicius Vinicius Ahí está Vinicius Vinigot O sea Y no lo quiere eh Tostado no quiere a Vinigot Chicos Y le salió No lo acabas Sí no No pero está bien Está bien No me sirvo De nada Para la conexión Para la colección Vale Venga Vamos a ver Vamos a ver chicos Player of the week Se vienen Otra vez Otra vez No sé Quien quiera Heckerrober eh Y Se viene Vamos Italia Bastoni Locatelli Ay Di Lorenzo Bien ahí Bueno Buen lateral Buen lateral Que no le salió Eduardo Por cierto chicos Vamos a darle Vale Ok De ahí vas Tú Edson Ok Vale De ahí ahorita Transmite Edson Va David me dijo Que se podía Que se podía Esperar No hay problema Pensé que era David Le dimos Muy pocas monedas Para lo que No 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 es David Es Es Jequerober Ay Locatelli Bueno Ese creo que Bueno Yo digo que me va a salir A mi Porque le está saliendo A casi la mayoría Que no está nada mal O sea que no está nada mal Hay que probarlo chicos Ese es Locatelli Sí No te gustó Ok Yo quiero Vinicius Luis Díaz Y no sé El que se está buenazo Es Bastoni O Bastoni También A ver Venga Vamos Uy Creo que se quedó Trabado Jeque Robert Se quedó Trabado Hermano Sí 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 creo que se trabó Sí chicos Jefe Nos quedamos con la duda De quien sacó Jeque Robert Porque se cortó La transmisión Listo Bueno chicos Ahora vamos con las aperturas De Edson Vamos a darle chicos Edson miembro del canal También Gracias por el apoyo chicos Vamos a darle Vamos a darle Venga No sé quién quiere No sé No nos comentó cual quería Pero vamos a darle Imagino que Vinicius Lo toqueteó como cuatro veces Jejejeje Yo creo que ayer A Vinigot Vinigot A mí me salió Y ni lo quería Carlitos Carlitos AG Te mandan un saludo Para que se vaya a España Para que se vaya a España No No Vinicius de mi equipo Va a cerrar eterno Venga Vamos chicos Vamos vamos chicos Va 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 Tranquilos chicos Para que salga Para que no se Se entienda ahí en el video Que salga El locateli Otra vez O O quién De Loren A Bastoni Bueno no está nada mal Bastoni no está nada mal chicos Listo ya fue Ya fue Venga vamos Vamos a ver quién sale aquí Ese se viene bueno Vamos Italia otra vez No Qué pesado Los de Italia chicos Ay pesina Jugador de huecos Hace la maga Ay pesina Se fue Venga Vamos chicos Venga Se viene España Puede ser Vinigot O Quién es el otro Ay Acuña Es la primera vez Que sale Acuña Y se va Así como llegó Así se va chicos Pefeciña Venga Vamos Si otra vez Vinigot Ahora si O no Bien Bien Buena 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 Si si Y es que David Le gusta al Real Madrid Le gusta Buena 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 por ese Vinigot Venga Ahí está Ahí está chicos Chicos Vamos Vamos Ahora me toca a mí Mi turno de las aperturas Hora de llorar Hora de llorar Eh A quienes queremos aquí Queremos a Vinicius Queremos a Bastoni Locatelli Dice Eduardo que no es tan bueno Pero bueno Quiero a Luis Díaz Ese si lo quiero Di Lorenzo ya tengo uno Y ya O sea En realidad me interesan los primeros cinco Los primeros cinco Son todos Toqueteos Eh Vamos a ver Uno Vinicius Para que me toque cualquiera de estos El uno 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 ¿No? Clásico Y aquí Nos tenemos que ir A un lugar por ahí Venga Por favor con a mí No me hagas sufrir Si me sale Luis Díaz Bueno tiraría por el inicio Porque no le ha salido a nadie Italia Bastoni por favor Ay Locatelli Les digo que lo están regalando Chicos a Locatelli Bueno Está bien No está nada mal Creo que llega a noventa y ocho Si no estoy mal Eh Bueno Ok Está bien Locatelli Ok Vamos a bloquearlo ¿Por qué lo bloqueo chicos? Para todos los que preguntan ¿Por qué lo bloqueo? Para no eliminarlo por error ¿Va? Para no eliminarlo por error Venga Otra vez Me salió Es que toqué los primeros tres Y me salió Locatelli Vamos a tocar los segundos Los segundos tres Para que me salga Luis Díaz A ver si es cierto Eh O si son puras mentiras Truco 100% oficial De Konami Por favor Oh Luis Luis No Madre mía Ese tronco Yo quería Luis Loco Te emocionaste en vano Ay Mira Se me fue Se me fue Y se me vino chicos Se me fue Y se me vino Bueno Yo a Mario Para el simulado Y ya está A la basura Ah Último chicos Vamos Ángel Truco Dice 1-1-2 De derecha A izquierda Los primeros Tres jugadores Ok Vamos 1-1 2 El Ángel Truco A ver si es cierto Me funcionó con Elber Pero pues con un cojo ¿No? Ahorita me va a salir el portero Vamos Por favor Vinicius O Luis Díaz Vinicius 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 Si se parece Me salió un poquito Ay 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 Si Ay No Puede ser La emoción Chicos Otra vez Portugal Y España No Que asco Ay Ángel Baneado por Bobby No funcionó Bueno chicos Hasta aquí Voy a dejar Este videito Espero que Hayas tenido Mucha suerte Te vuelvo Y te repito Deja en los comentarios Que jugadores Lograste sacar Y pues si te fue bien O no te fue bien Si no tienes moneditas Hay que jugar el matchday Si tienes moneditas Pues ya sabes No olvides suscribirte Activar las notificaciones Y dejar tu like Muchas gracias A todas las personas Que me están apoyando En el directo Que ahorita estamos grabando Ahí pueden ver arriba Que somos muchas personitas Muchas Y muchas gracias por el apoyo Listo chicos Nos vemos A la próxima Hasta luego Bye bye bye